8.55, este martes, bueno, ya lo veíamos, se registraron saqueos y desmanes en un puente alto en el marco de este tercer aniversario del estallido social y desde la municipalidad han acusado que faltaron efectivos de carabineros para enfrentar estos hechos. Vamos a conversar sobre el tema con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, esta hora, ¿cómo está alcalde? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Bien, aparece... Indignado. Sí, así lo veíamos, porque además en el balance que hace esta mañana la autoridad de gobierno señalan que Puente Alto precisamente es donde más se registraron. A esta hora de la mañana, alcalde, ¿cuál es el balance que hacen de su comuna? Bueno, la verdad es que el balance es que quedamos a merced de una banda de delincuentes, porque son verdaderos delincuentes los que saquearon la farmacia La Estrella, los que en este lugar también desarrollaron un saqueo en el sector de la cuenta, en Eizaguirre, en el Albi, también en la cuenta de Gabriela Poniente. Nosotros a las cuatro se suponía que íbamos a tener la presencia del dispositivo de control de orden público de carabineros, recién llegaron después de las 20, 30, de las 20, 30 horas. Y en esto lo que yo exijo nomás es el trato equitativo. Nosotros vimos más dispositivos de carabineros, tanto en Plaza Ñoñoa como en Plaza Italia. Nos hubiera gustado tener el mismo trato aquí en la comuna. Y también, sobre todo, la presencia de quien representa al Ministerio del Interior en la provincia. No obstante que, claro, podemos haber desarrollado coordinaciones previas durante la semana anterior, etcétera. Pero el día no sé qué importante, el día crucial, que incluso los informes de inteligencia decían que Puente Alto iba a ser una zona crítica, eran suficientes desde mi punto de vista como para que el gobierno hubiera adoptado medidas más drásticas y de mayor presencia policial para haber enfrentado situaciones como estos saqueos. Usted está en ese lugar, alcalde, ¿no? En el lugar del saqueo. Sí, 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 yo estoy aquí en el lugar del saqueo de esta zona, que además es lamentable porque hay que decirlo y decirlo muy transparentemente. En sectores de clase media, sectores vulnerables, es crucial contar con la provisión de alimentos, contar con la provisión de medicamentos y también incluso a veces al alero de estos supermercados o farmacia, terminan instalándose también, por ejemplo, servicios bancarios, porque hay muchos sectores que no tienen cajero automático, por ejemplo. Entonces, tú necesitas la caja vecina u otros dispositivos que le permitan a la gente desarrollar sus transacciones, pagos, ¿no es cierto?, porque no todos necesariamente tienen las facilidades para hacerlo a través de conexiones de internet. Entonces, lo que quiero decir es que esto destruye la equidad que se trata de construir, la equidad urbana. Aquí no existe absolutamente ningún tipo de demanda social y por eso también creo que tenemos que ser muy drásticos. Ahora, en el control de detención que se va a producir en las próximas horas, entiendo, espero que obviamente se nos ayude por parte del gobierno para que estas personas queden detenidas, fueron detenidas flagrantemente cometiendo delitos, no estaban tomando el sol en una plaza y espero entonces que no sigamos viendo un sistema garantista que le da tanto derecho a los delincuentes que hoy día van a llegar con su ejército de abogados financiados por nosotros. Eso es lo más paradójico de todos. Los que están en la casa, las chilenas y los chilenos que pagamos impuestos, les financiamos los abogados, los mismos delincuentes que hicieron esto y las víctimas se tienen que resguardar solitos. Y eso es lo que yo quiero que cambie en Chile de una vez por todas. Usted, cuando hacía mención ayer de esta falta de equidad en cuanto a la distribución de policías en Puente Alto, alcalde, ¿alguna autoridad de gobierno ha tomado contacto con usted precisamente para ver las medidas que se tomaron? ¿Por qué esta mañana, cuando se hacía el catastro de lo que había pasado ayer, se hizo un muy buen balance del plan anticipatorio que hizo Carabineros precisamente? Sí, tuve el llamado a última hora por parte de la ministra del Interior. Ojalá también durante el día pueda tener alguna reunión con ella para que hagamos un análisis detenido de cuáles son las causas de lo sucedido, que puede mejorar el gobierno en la coordinación de las policías, que es su facultad y su obligación para que no se sigan repitiendo estas cosas. Y también insistir en que si el presidente estaba diciendo la semana pasada que hay que ser perros contra la delincuencia, bueno, espero que en este caso el Ministerio del Interior y el gobierno lo demuestren poniéndose los dientes y mordiendo para que estos delincuentes no sean soltados inmediatamente hoy día en el control de detención y que queden detenidos. Aquí estamos frente a delincuencia pura, gente que más encima termina sembrando el terror porque los videos que hay de los niños que viven en la villa que está al lado de estos lugares son terroríficos, son de una angustia enorme, crisis de pánico y que además tuvieron que vivirla, digámoslo, hasta hace pocos minutos. Hasta cerca de las 6.30 a la mañana seguían los esfuerzos de saqueo por parte de estos grupos. Lo que demuestra también que el Ministerio del Interior pudo durante la noche haber provisto más carabineros para que esto no perdurara y no se prolongara tanto en la noche generando disturbios que en el fondo ponían en riesgo también la paz de los vecinos y las vecinas de Puente Alto. ¿Cuál fue la, no sé si explicación o tónica que tuvo con la conversación de la ministra Carolina Toá? Bueno, fundamentalmente me llamó a preguntar cuál era la situación incumplida. Se la expresé en términos de que el acuerdo decía que a las 16 horas íbamos a tener un dispositivo especial de control y orden público de carabineros que es una unidad distinta al GOPE y que es la que tiene también las protecciones como para poder intervenir con estas turbas que manejan bombas molotov, que manejan a veces posiblemente algún tipo de armamento porque lo desconocemos, ¿ya? Entonces era muy necesaria su presencia como para poder intervenir y poder detener a estas personas. Pero me hubiera gustado ver obviamente una acción más rápida por parte del Ministerio. No le quiero cargar la mata a los carabineros porque debo decir que al menos yo tuve incluso con algunos de ellos en la central de cámaras del municipio, además de obviamente contacto directo con el comandante de la 38 comisaría que tenía a cargo también distintas coordinaciones en el territorio. Pero nosotros dependíamos en este caso de la unidad de control de orden público que era fundamental. Si tú te fijas estamos hablando de una cantidad enorme de personas dispuestas a utilizar incluso un bus como un arma lo que me parece tremendamente grave y creo que tiene que haber modificaciones legales. Creo que también el Congreso tiene un rol que jugar en sacar adelante después que el presidente sí le ponga la máxima urgencia el proyecto de ley de estatuto de protección de las policías para enfrentar el crimen organizado y el proyecto de ley para mejorar los sistemas de inteligencia en nuestro país. Evidentemente estas cosas también a través de mejores sistemas de inteligencia pudieran ser prevenidas. Alcalde, ¿usted cree que esa es una decisión en todo caso de carácter operativo, digamos, de parte de carabinero o una decisión política, la forma en la que se protegían determinados sectores o se desplegaban los carabineros en terreno? Bueno, claramente cuando uno ve las declaraciones desde la moneda entiende que hay una coordinación política, ¿no es cierto?, de las autoridades que es la que establece la política pública en esto y por lo tanto creo que claramente es allí donde debemos hacer las exigencias y por eso también he emplazado al Ministerio del Interior que si tenemos gente designada por el Presidente de la República para representar al Ministerio del Interior y la coordinación de las policías en el territorio, lo mínimo es que un día como este se apersonen y no esperen que yo los emplace a través de los medios a las 9 de la noche para aparecer 20 para las 11 como sucedió el día de ayer. Bien, alcalde, muchísimas gracias por hablar con nosotros, nos quedamos atentos, por cierto, si es que además se concretan estas reuniones y también a los controles de detención en estas jornadas. Gracias, alcalde, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes, tengan un buen día.